¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos con la previsión para este jueves en una jornada en la que si hoy ya estamos notando que la temperatura mínima ha subido y eso nos va a dar pues algo más de calor durante toda la jornada y sobre todo a horas centrales en este jueves un poquito más porque esa mínima sigue creciendo. Como observamos ya en el mapa vamos a amanecer con el cielo prácticamente despejado aunque al igual que en la jornada de hoy poquito a poco según avance el día la nubosidad va a ir haciendo acto de presencia en algún punto sobre todo como siempre en la zona del este y cuanto más hacia el sur vayamos tirando en este caso ya que en el resto de España bajo el sur de la provincia de Valladolid se encuentran en este momento pues los cielos más nubosos y con lluvias en esa parte de España. En el resto nubes altas que en ningún caso van a dejar lluvias y esas temperaturas que como observamos las máximas se mantienen entre los 30 a 32 grados de máxima y esas mínimas que crecen hasta incluso se duplican y llegan a registrar los 12 como podemos observar en la capital de cara a este jueves. En el resto en la zona del suroeste también una situación muy similar quizás un poquito más nuboso lo que es en la zona de Olmedo un poquito más hacia el extremo pero sin probabilidad de lluvia como les decimos y ese viento que va a soplar del sur lo hará en unos 11 kilómetros horas. No se va a dejar notar mucho y nos va a dejar una jornada bastante estable con esa nubosidad alta y con esas mínimas que siguen creciendo. De cara a los próximos días las mínimas también se van a mantener por lo que vamos a tener todavía jornadas bastante soleadas aunque con nubosidad también en algunos puntos y esas máximas que se van a mantener. Así que este veroño como lo llamamos los meteorólogos va a seguir manteniéndose entre nosotros los próximos días. Se lo vamos a ir todo contando como siempre aquí en el tiempo de la 8 de momento les dejamos con nuestro número del WhatsApp ya saben al que pueden enviar sus fotografías unas imágenes que nos ayudan a conocer un poquito pues como pasan la jornada como lo ha hecho en este caso también. Bueno pues nuestros amigos vosotros los que nos veis en este caso nuestra amiga Beatriz desde Arroyo esta misma mañana ese amanecer con esas nubes empezábamos a ver después de unas jornadas bastante soleadas. Volvemos esta misma noche ya lo saben disfruten de lo que resta de jornada.